Pasaron tres años de la denuncia que había hecho el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con respecto al caso Metrobús. Sin embargo, ningún funcionario fue imputado hasta ahora. Las denuncias habían sido presentadas por el ingeniero Germán Pankow con relación a estas irregularidades administrativas durante esta fallida obra del Metrobús que involucra al ex Ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona y también a otras autoridades. Hasta la denuncia sigue encajonada en una unidad del Ministerio Público que ni siquiera está especializada en delitos económicos. Se llevó la causa Metrobús a una oficina de 20 metros cuadrados, chiquita, tenía tres secretarias cuando esa causa tenía que ir a delitos económicos, a la unidad especializada de delitos económicos. Eso se fue ya, fue designada esa fiscal Natalia Silva ya para el blanqueo. El Metrobús tuvo un aumento de 18 millones de dólares. Se le dio ese aumento que corresponde al 33% del contrato. Se le dio a una empresa que venía ya fallando en atrasos, en señalizaciones. Esa empresa tenía que haber sido sancionada, pero el Ministerio no sancionó a la empresa y le premió con ese aumento de 33% que no correspondía. Porque la ley de contrataciones públicas da un techo de 20% y la ley del Metrobús, que era una ley especial, da un techo de 15%. Ese aumento es totalmente irregular y ese es el gran, vamos a decir, para subrayar. Ese fue el motivo por el cual yo le presenté la demanda por lesión de confianza. Ellos tienen que desestimar la causa, si consideran, o tienen que imputar. El cartismo, ¿verdad? El cartismo maneja el Ministerio Público y esta investigación se trata de, justamente, de personas del cartismo. Hay una barrera que se llama Ministerio Público. Ellos impiden el acceso a la justicia.